Las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hacen una atenta invitación a seguir la transmisión del Informe de Labores 2016-2017 que se rendirá ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, miembros del Consejo de la Judicatura Federal e integrantes del máximo órgano de justicia electoral de nuestro país, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Martes 14 de noviembre de 2017, transmisión en directo a partir de las 10.30 horas por Canal Judicial y nuestra plataforma de YouTube. Tribunal Electoral, justicia que da certeza a la democracia.